Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana En la ciudad de Chiapa de Corzo se llevó a cabo el foro de análisis para la reforma de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en donde participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llavenabarca, en representación del gobernador Manuel Velasco Cuello. Allí el titular de la SSIPC resaltó la importancia de que se realicen foros abiertos de opinión. Estamos siendo partícipes de un acto de gobierno en donde el Congreso del Estado y la ciudadanía están participando en establecer los nuevos mecanismos, las nuevas reglas, los nuevos proyectos, las nuevas ideologías, todo lo innovador que la sociedad está el día de hoy viviendo. Este evento se realizó de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Chiapas, así como la ciudadanía chiapaneca y representantes del Honorable Congreso del Estado, como el diputado presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez Aguilar. Un Estado que se digna de ser constitucional es indudablemente aquel donde la ciudadanía converte en ideas, principios y acciones dirigidas a consolidar un desarrollo sustentable y una armoniosa paz. De la misma manera, ya Benabarca señaló que con estos foros se ejerce la labor constituyente en la que se unen los trabajos legislativos con la ciudadanía, acción que contribuye a mantener ejercicios democráticos que se reflejan en el bien de la población. En el acto inaugural de este foro estuvieron presentes el presidente del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, así como los diputados Hugo Mauricio Pérez, Límbano Domínguez, Adacelia González Durán, así como el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, Carlos Natarena Andayapa y el alcalde de Chiapas de Corzo, Héctor Gómez Grajales. Durante el evento los participantes destacaron la responsabilidad con la que actúan los sectores públicos, privados y los organismos ciudadanos para respaldar este proyecto con el que se busca actualizar el documento magno del Estado de Chiapas. Gracias. 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 Gracias.